Conozca el nuevo portal web de AT&T Fleet Complete. Tras una rápida instalación del dispositivo, los administradores de flota pueden comenzar a realizar un seguimiento de los vehículos y los equipos de la empresa, supervisar el estado y la ubicación de los conductores, asignar tareas, configurar las normas y alertas de la flota, configurar el acceso para usuarios y generar informes de la flota. En la pantalla de seguimiento, puede comenzar ingresando el nombre del vehículo que necesita localizar en la barra de búsqueda y ubicarlo en el mapa. El dispositivo incorporado al vehículo registra el estado actual del activo a través de la recopilación de los datos tales como la orientación y la velocidad y de información detallada del sensor como, por ejemplo, el nivel de batería, estado de encendido y más. En esta pantalla puede revisar el historial de viajes del vehículo, haga clic en el botón Repetición del viaje, seleccione el intervalo de fechas deseado y acceda al registro de todos los viajes realizados por su vehículo en este tiempo. El registro del viaje comienza al encender el vehículo y finaliza una vez que se apaga. En este informe puede ver cada segmento de conducción agresiva que se marcará con una alerta en el mapa. En la esquina superior derecha hay un botón para exportar que le permitirá guardar o exportar la información. Con la incorporación de visión, usted mismo podrá ver y estar presente en la carretera para saber exactamente lo que sucede. Una vez que se graba un evento, puede visualizarlo en el panel de viajes. En este panel puede ordenar los eventos por fecha, tipo de activo o tipo de eventos grabado. Los administradores de la flota pueden acceder al tiempo de conducción actual disponible de los conductores y así planificar el cargamento de modo más eficiente. En esta sección, los administradores pueden verificar las horas disponibles de los conductores, consultar los informes de inspección del vehículo y el estado de las solicitudes de reparación. Los datos históricos pueden descargarse para fines de auditoría o consulta. Desde el menú llamado Tareas, los administradores de la flota pueden asignarles tareas a los empleados en el campo. Los conductores y trabajadores recibirán la solicitud de tarea en sus smartphones o tabletas y podrán aceptar o rechazar la tarea asignada, lo que le permitirá el administrador organizar las prioridades apenas cambien en tiempo real. El gerente recibirá actualizaciones de estado de tareas cuando las acepten, las comiencen a ejecutar o las completen. El administrador también podrá acceder al registro completo de las tareas asignadas a los trabajadores del campo. Desde el menú de Tareas, también es posible acceder a las tarjetas de tiempo. En esta sección, es posible consultar el horario laboral de los conductores y la información de su jornada. Desde el menú de Gestión, es posible realizar configuraciones del sistema tales como puntos de interés, tipo de activo, recursos, dispositivos, normas, alertas y acceso de usuarios. Estas configuraciones pueden utilizarse con parámetros predeterminados o puede personalizarlos, por ejemplo, configurando un nuevo horario de trabajo válido solo para los fines de semana. Configure sus propios parámetros, establezca los eventos que activarán las alertas y seleccione aquellos miembros del equipo que desea que reciba una notificación cada vez que el funcionamiento de un activo no se ajuste a los parámetros definidos. Por ejemplo, podría configurar el envío de una alerta al supervisor cuando el motor de un vehículo está prendido, pero sin movimiento por más de 15 minutos a fin de que se ponga en contacto con el conductor. El módulo del panel de reportes le permite obtener una visión general de las estadísticas de su flota durante un intervalo de tiempo específico. Consulte la información de los diversos paneles para analizar el rendimiento global de su flota y de sus conductores individuales. Programe una demostración de 15 minutos con uno de nuestros especialistas para obtener más información sobre la plataforma de AT&T Fleet Complete y comprobar cómo nuestras soluciones pueden contribuir al éxito de su negocio.